Tavito, ¿y dónde vamos a volar esto? No, pues arriba en la cancha que hay buen viento. ¿Y por qué no acá? No, porque de pronto dañamos los cafetales y papá y mamá nos regañan. Ah, pues sí. ¿Y usted cree que esto sí nos va a volar? ¿Esto qué hicimos? Espere para que vea. Quiero ver eso. Listo. Yo creo que no. Ah, espere para que vea. ¡Dale, Tavito! ¡Corre, corre! ¡Rápido, Tavo! Yo nací en Montebello, un lugar tranquilo y feliz. Yo podía salir por el campo, jugar, saltar, rodar por el pasto y compartir con mi hermano y mi familia. Pero aún cuando yo quería quedarme y ser libre, la violencia llegó a mi vereda. Tuve que irme a la ceja, lejos de la tranquilidad, de mis mascotas, de mis amigos y de todo lo que conocía. ¡Gracias! 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 Hoy es un día muy importante para nosotros, para la familia Tobón. Hoy se va el esfuerzo de toda una semana de trabajo y los sueños cumplidos de más de 200 familias, para que en todo el mundo saboreen una deliciosa taza de café Monterecho, café Sabanitas. Que llegue el café de nosotros a todo el mundo, a lugares que a veces ni se mencionan, es satisfactorio, es alentador. Dan ganas de seguir trabajando, de seguir luchando, de disfrutar lo que se hace todos los días, de levantarse muy temprano, de esperar los trabajadores, esperar la familia y acostarse muy tarde para poder llevar esa calidad, esa buena taza de café, ese sueño realizado. Porque más que una taza, más que un producto, es un sueño realizado de una familia y una comunidad. Mi nombre es Daisy Juliet Vanegas Tobón, vivo en el municipio de Montebello, Vereda Sabanitas. Somos beneficiarios de restitución de tierras y esta es nuestra historia. Hoy, en este capítulo de Tierra, los protagonistas somos los jóvenes. Los primeros que llegaron a Montebello fueron mis abuelos a una vereda que se llama Campo Alegre y llegaron desde La Ceja en los años 70. Llegaron con seis de los hijos y se instalaron por primera vez en la vereda Campo Alegre. Allá empezaron con el cultivo del café y desde entonces ha sido la herencia cafetera de todos, de toda la familia. Mi papá toda la vida nos inculcó el campo y siempre nos dijo que la mejor forma de ser independiente era tener su propia tierra. Nosotros somos de La Ceja y llegamos a una finca abajo, a Campo Alegre abajo, a esta área en Campo Alegre, con la familia pues, con algunos de los hijos. Nos fue bien, después ya como a los diez años, ya llegamos acá en 1980. A Sabanitas llegaron, subieron los abuelos y subió parte de la familia, ya los hijos más grandes, por cuestiones de grupos armados e inseguridad en la vereda donde estaban en Campo Alegre. Y les ofrecieron una finca en tierras más altas y ellos decidieron pues que era más seguro, que para criar los hijos estaba mejor ese lugar y se instalaron en Sabanitas. Nosotros contiábamos café en La Ceja y ya llegamos por aquí también. Yo con el machete sembraba el café. Así sembraba yo el café. Y yo cogía unas cosechas muy buenas, pero en invierno, en verano se perdía todo. Desde pequeñito uno, trabajando con papá, mamá, con los hermanos. Y ahí fui creciendo, cogiendo café, ayudando a mamá a ordeñar, a buscar leña, a enfalmar bestias, a encorralarlas. Y ir creciendo en lo que es cultivos de café. Los conocimientos del café ha sido algo heredado. Ya cuando uno fue creciendo con el amor de ver los frutos del café y la tierra cafetera y todo, ya lo heredamos los hijos. Y al ver que yo sí soy muy amante del café, pues se lo he inculcado a mis hijos. Y mis hijos, que llevan los bebés pequeños, también han tratado de irles metiendo lo que es la labor de la finca. Así hemos convertido todo como una herencia. Es que yo creo que eso es algo que se lleva en la sangre. Y yo creo que papá, pues esa era la intención de él, tener también los hijos caficultores, productores de café. Y así estamos nosotros también. Nosotros también le enseñamos a los hijos de nosotros. Algunos quieren, otros de pronto no. Pero les hacemos meter esa también, eso ahí que les corra café por las venas. Yo recuerdo desde muy pequeña, en la finca trabajaban las máquinas, eran empíricas, no había motores. Solamente estaba la despulpadora y era la máquina más moderna que había. Y mi tío se iba a despulpar a mano y ellos lo hacían con tanta pasión, con tanto amor. Y se notaba que los abuelos les enseñaban, a mi tío Neta y a mi mamá Fidelia, les enseñaban a querer el campo, les enseñaban a respetar el café, lo suyo. Eso corre por las venas de toda la familia. Montebello es un municipio localizado en el departamento de Antioquia. Se caracteriza por sus cultivos ancestrales de café, aguacate y hortensias. Además, allí se encuentra un tesoro arquitectónico, la capilla más antigua de Antioquia. Sin embargo, esta zona presenció en los años 90 hechos de extrema violencia contra su población. Fue por esto que en el año 2008, los Tobón abandonaron sus fincas cafeteras y se refugiaron en el municipio de La Ceja. Acá en Sabanitas, el factor violencia golpeó bastante, esta comunidad era más numerosa. Cayeron muchas personas, muchas personas perdieron su vida por motivo de todos esos conflictos. Porque en muchas ocasiones, hasta para uno desplazarse, se encontraba con grupos armados y le decían a uno, no vaya a la escuela, que eso es zona roja, se devuelve. A uno le tocaba devolverse a la cabecera municipal porque no lo dejaban ingresar a la parte rural. Nosotros escuchábamos dolorosamente muchas noticias. Porque eran conocidos los que allí se habían muerto. Eran conocidos y gente de muchos tiempos que vivieron en la vereda. Gente que conocimos desde pequeños y siendo adolescentes fueron parte de nuestra existencia. Ustedes no saben lo que es uno en la ciudad. Enterarse de que atacaron, mataron a Julano, a Julano, a Julano, todos conocidos. Eso no solamente fue aquí. Eso fue en muchas partes. Ese dolor es muy duro. Y no poder venir. Porque no somos ni autoridad ni teníamos las herramientas para venir a defender a nadie. Me cuentan los vecinos que aún quedan. Que veían pasarlos secuestrados por sus casas y no poder decir absolutamente nada. Esto es una historia enormemente dolorosa. Pero que ha servido también para levantar sobre las cenizas El orgullo que hoy manejamos en esas veredas que están llenas de progreso y desarrollo. Era frustrante como niño estar en ese tipo de cosas, aunque uno en ese momento no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Porque crecimos en eso. Para uno eso era normal, que llegaran personas en la noche a la casa de uno. Que estuvieran en el patio, que se llevaran las cosas. Que escuchar que saquearon una casa, que se llevaron una persona. Escuchar que estaban buscando otra persona, que al parecer habían asesinado a otras. Entonces era algo muy complicado. Recuerdo que la primera vez que tocó la violencia en nuestra familia fue una ocasión donde a mi tío Neftalí, que manejaba una camioneta, lo tomaron un grupo armado y los obligaron a conducir para llevarlos a otras veredas. Vivió momentos muy duros y que luego de que lo obligaron a conducir, le quitaron la camioneta. Pues ahí me retuvieron, me metieron por a una cañada, ellos se llevaron el carro. Me acompañaron ahí como toda una noche, todo un día. Me dijeron que no me moviera de ahí y me dejaron solo. Me parece que pasaron como ocho o diez horas y a lo que nadie llegó. Ya decidí yo salir, pero salí por la caña y me vine para la casa. El carro desapareció, el carro no volvió, se lo llevaron. Nunca se reportó tampoco, nada, así. No se podía reportar todo lo que iba pasando en la zona, uno tenía que estar callado. El arraigo por la tierra nos hizo permanecer aquí en la época de la violencia y creer que las cosas se podían superar y un dicho que no funciona, que el que nada debe nada teme, eso no funciona. Pero eso hizo que se pudiera seguir más tiempo acá. Entonces yo me imagino que eso fue un conjunto de muchas cosas, de hacer que uno se siguiera ahí, pero con el miedo a flor de piel. Buenos días, un abrazo grande para todos ustedes. Indudablemente, económicamente y también en el censo de población lo afectó. Yo diría que en más de un 30% la población se desplazó. Medio pueblo estaba desocupado. La mitad de las casas, de las casas de la zona urbana estaban inhabitadas. La mitad casi de las fincas también de la zona rural estaban algunas desérticas. Otras tenían habitantes que llegaban así por temporadas. Pero mucha población se desplazó. Albeiro, mi hermano, era el tercero de la familia, tercer hijo, primer hijo hombre. Y Albeiro era el pilar, era el que nos dirigía a todos. Mi tío Albeiro era una persona magnífica. Apoyaba a mi mamá, apoyaba a mi tío. Le sacaba piedras a los abuelos por defender a todo mundo. Él era luchador, emprendedor. Ese 4 de enero del 2008, como les contaba, fue el cambio de vida total de la familia y de la comunidad. En sí, él era una persona muy querida. Cuando de una forma violenta nos dimos cuenta que falleció, la comunidad se desolevó. La comunidad fue un apoyo muy grande porque repudiaron el hecho y encerraron a los agresores. Todo el mundo protestó por esa muerte. Tanto comunidad y los que de pronto aún seguíamos en la vereda, pues nos tocó irnos. Papá, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir ya. El día que estábamos en el velorio del hermano mío, yo le rogué mucho a papá que nos y papá no quería y le dije yo, no, papá, ya vámonos, que yo ya no soy capaz de estar por acá. Esto es mucha tensión. Nos salen matando a nosotros también. Y allá, en el velorio decidimos y dijimos, no, entonces vámonos, pues para la ceja. Todo va a estar bien. Neftali, acuérdese de las maletas de mi mamá. Octavo, mi amor, ayúdeme con su abuelito. ¿Dónde está su hermana? No sé. ¿Dónde está Isi? ¡Eisi! En ese momento la tierra era lo que conocía, lo que se vivía, lo que se sentía, lo que se sufría, pero era libertad. Es que no es lo mismo uno vivir en una finca que vivir en una casa con cuatro paredes encerrados y sin poder hablar con nadie, sin poder decir nada, sin poder comentarle lo que uno está sintiendo a alguien porque no sabes con quién estás hablando. Mejor dicho, si la llegada la violencia no tiene descripción, el dejar las tierras y salir con una familia a la deriva, no, pues, es muy difícil explicarlo. Es como si todo lo que usted hubiera hecho en la vida lo hubiera hecho en un edificio y se hubiera desvanecido. Cuando el desplazamiento muchas personas se fueron para La Ceja, El Retiro, municipios cercanos, Santa Bárbara, Medellín, algunos se quedaban en la zona urbana porque de verdad que la escuelita llegó a tener 70, 80 estudiantes y con la violencia 24, 25 estudiantes, entonces la comunidad quedó sola en ese tiempo. Estás en el campo, estás en la tierra, tienes libertad, puedes jugar, puedes brincar, puedes bailar, puedes subirte en los árboles. En la ciudad, no. En la ciudad tienes que estar encerrado o encerrado, no hay otra opción. Si vas a jugar son cosas de plástico, cosas que te compran los papás, no puedes ensuciar, no puedes hacer absolutamente nada de lo que se hace normalmente. Tú llegabas y el profesor se sabía tu nombre y el profesor te preguntaba por tus papás y el profesor te conocía. Al llegar a un colegio donde no conoces absolutamente a nadie, donde a fuerzas lidias puedes saludar a las personas, es trágico, es frustrante, es melancólico, es duro. Mis papás trabajaban en una floristería. Ellos salían de la casa, faltando para las seis y volvían luego de las cinco de la tarde. No, en la ceja fue algo muy difícil. Mi papi y mi mamá para salir adelante fue durísimo. Mi papi y mi mamá se enfermaron. O sea que con el agravante de que estábamos viviendo en un pueblo diferente, ya teníamos a papá y mamá enfermos, Natalia se enfermó. El proceso de restitución de tierras, en el caso de mi mamá, fue por accidente. En el caso de mis abuelos fue porque les dijeron. Se fue a preguntar por el de mis abuelos, se fue a hacer el trámite del programa de restitución de tierras por mis abuelos y mi mamá llegó diciendo, no, yo también puse la denuncia, expuse mi caso y hay que esperar que falle el juez. Yo dije, bueno, con que me paguen eso, con que yo pueda volver a la casa. Me aseguren que el municipio está libre de violencia, que mis papás estén bien. Pero cuando se dio restitución de tierras, que llegó el fallo del juez y llegó con un proyecto productivo, entonces la satisfacción fue grande. No se olvida los malos momentos, la pérdida ni nada, pero sí da como el impulso de volver a empezar y volver a creer y que puede hacer realidad muchos sueños. En mi familia, en el proyecto familiar nuestro, son tres sentencias. Está la sentencia de mi tío Neftalí, de mi mamá Fidelia y de mi abuelo Gustavo con mi abuela Mercedes. Bueno, nosotros los tres proyectos que tenemos los usamos para mejorar nuestra calidad de vida y los tres los pusimos a funcionar uno consecuente del otro. Todos trabajamos en pro del café y por eso mi mamá compró un belcolzú, mi tío compró un silo o una secadora y con el proyecto de mis abuelos compramos una tostadora, una trilladora y un molino para el proceso final del café. Es una elegancia, claro, nosotros ahí mismo planeamos un proyecto bueno. Nosotros dijimos, no, esa platica no la podemos dejar por ahí, comprar martillitos, macheticos, no, vamos a meternos en un proyecto bueno y pongamos a producir estas fincas. Con esas platicas hay que saberlas invertir y las invertimos muy bien. En Café Sabanitas todos tenemos una labor muy importante. Por ejemplo, mis abuelos son las raíces de la empresa, ellos son los patriarcas, los primeros. Mi tío Neta, que es como el administrador, el que se encarga de los trabajadores de decir dónde van a estar. Mi mamá Fidelia es la tesorera. María, la esposa de mi tío Neftalí, es patrón de corte, igual que mi cuñada Luz Helena. Luego está mi hermano, que es el tostador y catador. Mi papá, que es encargado del beneficio y estoy yo, que soy la encargada, también encargada del beneficio y gerente de la empresa. Café Sabanitas es nuestra historia en un grano, en una taza. Café Sabanitas nos motiva siempre para seguir adelante y cada vez que se escucha Café Sabanitas en la familia es un símbolo de unión. Deisy, que es mi hija, es la segunda, tengo tres hijos y a Deisy desde pequeñita le ha encantado el café. Ella como que lo lleva en la sangre igual que yo y ha sido muy emprendedora. Ella es la mano derecha en este momento dentro de la finca. Ha sido muy organizada, todo proyecto que emprende lo saca a flote. Entonces eso ha ayudado mucho a que la finca se organice. Deisy, con todas sus ganas de vivir, pues volver a retomar sus terrenos, su actividad. Deisy, diario empoderada, como lo he repetido, de todos sus proyectos, todas sus actividades. Porque el líder es así, es que se necesitan en las comunidades, líderes que aporten, que sumen, no que resten. Queira Café es una empresa exportadora colombiana de fundadores colombianos con capital 100% colombiano. Con la familia Tobón tenemos una relación comercial de aproximadamente un poco más de un año. Donde hemos interactuado tanto productores como comercializadores que somos nosotros. Y vimos en ellos un potencial muy importante en calidad del café que nos traen. Como en la forma de cultivo, en la forma de manejar su empresa como tal, como empresarios que son. Y que lleguen directamente a la trilladora para nosotros es muy importante. El café de la familia Tobón, básicamente lo estamos exportando a todo el mundo. Hemos tenido algunos negocios en Australia, donde se han entregado algunos lotes hacia Estados Unidos y también al Reino Unido. Ella es muy profesional en su cuento, en su trabajo. Nos entrega el café, como todo comercializador podemos decirlo, pelea su factor de rendimiento, su bonificación. Su precio quiere, lógicamente, obtener el mejor precio. Y tratamos siempre de darles el mejor precio, de bonificarles el café lo que más podamos. Lo importante es que haya un gana-gana. Eso sí lo tenemos claro. El éxito de la restitución de tierras, en gran parte, reside en los jóvenes y en su deseo de permanecer o retornar al campo. A pesar de que muchos estudios declaran que los jóvenes rurales tienen otras metas diferentes a las de sus padres. La tarea de la unidad es revertir esa visión equivocada del progreso, que sostiene que el campo es un espacio sin oportunidades. La familia Tobón es un claro ejemplo en el que sí existen posibilidades para que los jóvenes salgan adelante. Dice madre soltera y sí, en su momento fue muy duro, porque total, yo sí le he enseñado. Cuando uno tiene hijos, es porque sabe que les va a dedicar tiempo, pero ya sí tenía que dejar otras cosas para dedicarse a su niño. Pero a ella como que no le importó mayor cosa, ella siguió trabajando. Antes le puso más amor a la finca, a los procesos de café. Y ha estudiado con mucho sacrificio entre sábados y domingos. Yo soy madre y regresé con mi hijo al campo y le enseño a quererlo, le enseño a respetarlo. A él le fascina el campo, le otorga tranquilidad. Y yo quiero que él tenga eso, tranquilidad, paz, amor, ganas de vivir, ganas de trabajar en el campo, ganas de respetar nuestras raíces. Todo es felicidad, es paz, es tranquilidad. Es muy bueno como madre saber que a mi hijo no le tocó muchas de las cosas que me tocaron a mí. ¡Mati! Silencio, que me están entrevistando. Sí, esa bulla que están haciendo allá. Hasta yo lo estoy escuchando, vea. Primero que todo, como otras experiencias, levantándose después de tanta violencia, son los pueblos que más han surgido. Montevideo está en ese proceso. La paz, la tranquilidad, el ambiente, su ecología, su altura, su geografía. Y lo más importante a su gente es la que nos ha permitido sentirnos orgullosos de este pequeño terruño de Montioquia. La tierra para mí es la esencia, es la vida. Yo me siento orgullosa de mi espacio, de mi finca. Esa es la vida mía, creo que es la vida del campesino. Porque de ella vivimos, de ella dependemos. Montevideo es de lo mejor que puede haber en el planeta Tierra. Es tranquilo, tiene buena gente, tiene dónde salir, tiene buena comida, tienen que trabajar. Ya, o sea, es de lo mejor que hay en este planeta. Gracias por ver el día. Gracias por ver el tiempo. ¡Os danos modernos. ¡Vamos a la vida! La restitución es una política integral que busca reconocer a todos los sujetos vulnerables que se puedan ver involucrados en este proceso. Tal es el caso de los campesinos que ocupan los predios despojados y quienes no tuvieron relación directa o indirecta con el despojo. Hoy en día, gracias a la sentencia C-330 de 2016, los llamados segundos ocupantes reciben atención por parte de la unidad. Los jueces especializados en restitución, con el fin de proteger sus derechos y asegurar una reparación justa, suelen ordenar compensaciones. Es decir que la unidad se encarga de buscarles un predio de equivalentes condiciones para que puedan habitar allí con un mínimo vital de vivienda y proyecto productivo. Te invitamos a conocer más de estas historias en nuestras redes sociales.